Entonces te voy a educar, ¿sabes? Y nunca piensaré morir Porque allá arriba hay gente que te suben el espacio Que no las sonrillas y vuelven silenciosos 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 Y nunca viven silenciosos Y nunca viven silenciosos Podemos mirar porque no vamos a escuchar El corazón es lo que me da Cada canción, mis hermanas, nosotros dicen todo sencillo Muy fuerte, muy loco, vamos a cantar Todo lo que me hicimos más Hay un año que no voy a dar Por lo menos nos viene de mí No me toca esperar, mirar lo pasado Pero, suena cariño, sé siempre Pero sí sabe Lo que diré que no se dice ¿Qué? 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 Quiero que no te quede, no te quede, no te quede, no te quede Gracias por ver el video